Buenos días. En este vídeo os quiero presentar una herramienta que, como podéis ver, se llama Socrative. Esta herramienta es especialmente útil cuando estéis dando una formación o hasta cuando estéis en remoto, digamos, haciendo webinar o lo que sea, y queráis lanzar preguntas sobre las que queréis feedback en tiempo real. Para ello, pues, la aplicación da muchísimo más de sí, tiene muchísimas funciones, pero me voy a centrar en un uso muy concreto y que particularmente lo encuentro especialmente ágil y útil. Bueno, aquí veis la herramienta, entramos en la página web, simplemente ahora yo ya me he loginado anteriormente, por lo tanto se me ha cargado súper rápido y ahora estoy en modo, digamos, profesor. Si os fijáis aquí arriba hay un código, que este sería el código de la sala donde se tienen que conectar los estudiantes. Es decir, aquí a mano izquierda estoy haciendo de profesor, digamos, ¿vale? De tutor, de facilitador, da igual. Y a la derecha serían, pues, digamos, los estudiantes, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Entonces ellos escriben aquí, en Student Login. Aquí simplemente escriben el nombre de la room, es decir, no necesitan ningún tipo de cuenta ni instalar nada. Yo ahora lo estoy haciendo en el PC, pero esto lo pueden hacer desde su móvil, súper sencillo. Pueden escoger el idioma con el que quieren trabajar. A ver, voy a poner castellano para la demo. Entonces fijaos que yo voy a trabajar en inglés, pero ellos lo van a ver en castellano, en teoría. Vamos a ver si es verdad. Fijaos que ahora aquí pone que está esperando a que haya alguna actividad para trabajar. Entonces, como os digo, la aplicación tiene mucho más recorrido, pero yo me voy a centrar en lo que él llama Quick Questions, que básicamente permite tres tipos de respuestas. Multiple Choice, True and False o Short Answer, ¿vale? Es decir, puedo lanzar una pregunta con varias opciones, o una pregunta de verdadero o falso, o que me puedan responder alguna cosa por escrito. Voy a ir al True and False, que es el más sencillo, para que veáis. Imaginaros, yo estoy haciendo mi explicación con mis transparencias, por ejemplo, en mi webinario, o en mi, digamos, formación in situ, no importa, ¿vale? Y les digo, oye, ¿qué pensáis? ¿Que el cambio de hora es una cosa buena o mala? ¿Vale? Entonces, pensáis que el cambio de hora es una cosa buena, lanzo así en formato True and False, ¿vale? Entonces, simplemente clico aquí, fijaros que instantáneamente, a ellos ya se les ha cargado una pregunta, donde dicen, ¿creo que el cambio de hora es bueno o es malo? Dicen, bueno, envían la respuesta, pum, y automáticamente fijaros que yo toqué nada. Aquí ya me ha dicho, de momento, ha respondido un estudiante de uno, y todos han votado a favor de que el cambio de hora es bueno. ¿Qué es lo interesante? Que es súper ágil, es decir, yo no he tenido que escribir la pregunta, la he podido decir en voz alta, y los estudiantes se han centrado en la respuesta, no en tener que leer nada. Por lo tanto, permite mucha agilidad en el lanzar preguntas y en recibir respuestas a estas preguntas. Short answer, ¿vale? Pues aquí, si queréis, podríais escribir la pregunta, en este caso, eso sí, o no, simplemente la dices y ellos la pueden, en este caso la voy a decir, y aquí, pues permitiría que se hagan múltiples respuestas, ¿vale? Si habilitará esto de aquí, o puedo requerir que se identifiquen los estudiantes, porque una cosa chula es que esto es anónimo, ¿vale? Pero bueno, podría llegar a pedir que se identifiquen. Para ir rápido, pues simplemente le doy a Start, ¿vale? Y entonces yo digo, pues, ¿qué día de la semana es hoy? Pues yo qué sé, pues aquí ponen Martes, ¿no? Y envíe la respuesta y automáticamente me dice, ¿ves? Ha recibido una respuesta y la respuesta que de momento ha recibido es Martes. Y aquí vería de forma acumulativa, pues todo el resto de respuestas y si hay una respuesta que se duplica, pues también lo vería, ¿no? Lo interesante, fijaros, es que yo solo hago un simple clic, pum, y automáticamente se me lanza ya la posibilidad de responder. Por lo tanto, es muy interactivo a nivel de voz, ¿vale? O sea, yo puedo estar explicando, planteando situaciones donde espero un feedback y simplemente en un clic, emito la posibilidad de recibir este feedback. En este caso, en las múltiples opciones, la he dejado para el final, porque siempre él emite seis posibles opciones. Esto no, perdón, cinco posibles opciones, perdón. Eso no quiere decir que mi respuesta tenga seis posibles opciones. A lo mejor tiene tres y la D y la E, pues las ignoro, ¿vale? Pero lo interesante, lo chulo del tema, es que yo puedo tener un slide preparado y luego que ellos respondan. Puedo en voz alta improvisar preguntas y que ellos respondan y tener feedback muy rápido. Es muy chulo porque no se tiene que instalar en el móvil o se van a hacer con el ordenador. No hace falta instalar nada con el ordenador, como habéis visto. Y creo que es una combinación, como he repetido ya algunas veces en el vídeo, súper ágil y que además tiene recorrido. Ahí en este vídeo no lo voy a enseñar porque no es el cometido, pero bueno, hay posibilidades de sofisticar muchísimo más lo que he explicado. Pues muy bien, hasta aquí este vídeo y espero que a alguno esto les sea tan útil como a mí. Un saludo y feliz día. Hasta luego.